hola buenas noches estamos cubriendo el reten de aquí de la candle y la 40 pero si se dan cuenta el sign está aquí no me quiero bajar pero está aquí en un lado del poste eso si ustedes vienen manejando de aquella dirección no se alcanza a ver allá enfrente está un policía escondido según él muy delgadito a un lado del poste y acá enfrente de la tienda de la stater brothers están dos policías más en moto también esperando so nada más para que tengan cuidado aquí ya viene un policía a ver a cuál va a parar no lleva sus luces prendidas so no sabemos según él por seguridad pero allá lo va a parar qué mala onda eh pero bueno y pues seguimos otra vez aquí en la campaña que hemos tenido pues gracias por apoyarnos otra vez aquí está alba y estoy yo pues está la otra gente allá en pulmona esperamos también que nos sigan y pues que pasen buenas noches vamos a estar aquí un rato ahorita vamos a estar siguiendo y grabando para que vean ustedes qué es lo que pasa gracias